Yo fui quien pagó mi cubana Yo ni sé cómo tú te llamas Chau, hablamos mañana Yo hago lo que me de la gana Yo fui quien pagó mi cubana Yo ni sé cómo tú te llamas Chau, hablamos mañana Una seta de creepy con esa me calmo Cada coro que tiro se convierte en selmo Me tiran pero no me alermo Una cubana en el cuello La otra en cuatro, movie Ya no estamos en teatro Esto me sale fácil ni lo trato Si quiero me retiro Estoy hecho hace rato Mamá anda en Mercedes Papi en Mercedes Mi hermano en Mercedes Con mi pana en Mercedes Yo ando en la Lambo Cine en Mercedes Toma 30 pagadas No vayas el que te quedes Ya mismo llego de Chile Estoy pasando quito Después pa' Buenos Aires Voy a visitar pa' el culito Los muchachos en el jet capsuleando estoy loquito Ya yo ni fumo a ti pa' lo hago a los perritos Llevo lo que me de la gana Yo fui quien pagó mi cubana Yo ni sé cómo tú te llamas Chau, hablamos mañana Chau, le dije a los giles Hola, le dije a los mil Hago la mierda que quiero en la piscina Pero lo que se da pila Mami le pago los billes Y no tengo un Richard Miller Pero al final del video no hay ni un joyero que prenderme beat Pasa lo que pueda Yo hago lo que quiero Como depoteca Van por eso hago dinero Mami, hielo en la cadena Sub cero Tu cuenta del banco En cero Siempre chiquitando No me cachan ni molina Hay la party me preguntan Que si soy de Carolina Debe ser por el tuyete puro Como cocaína Me tocamos la perreja Como en una marquesina Como te llamas tú, no me acuerdo No poder cumplir algo ya es un recuerdo Te amo frío en todos los lagos en invierno Si tú no me hablas de money, bailo, siento Que hago lo que me de la gana Yo fui quien pagó mi cubana Yo ni sé cómo tú te llamas Chau, hablamos mañana Hago lo que me da la gana No sé por qué yo me llamo No sé quiénes son, no caro con sus caras Me quieren bajar, se mueren de ganas Suelto el humo mientras bajo la ventana Lleno duro, mami, parezco el cigala Esto en Buda no es un chaleco antibalas En el aeropuerto viajó sin escala A mí no me cambia la bomba Es otra bichita me la bomba Sé que va a que ser bomba Salvo la ciudad como Batman Le doy cantera, bully like Carmelo Le dediqué un tema y la llevé hasta el cielo No sé quiénes son, no caro con sus caras Te amo lo que me da la gana Te amo lo que da la gana Baby, te quiero en mi cama Cuando quieras tú me llamo Y hago lo que me de la gana No pague mi cubana No sé cómo te llamas Chau, hablamos mañana No sé cómo te llamas Chau 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 Gracias.